Música Llega la madrugada Que nadie quiere mover Ella me dijo que no, no, no ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? Te vi, te vi, te vi, te vi Muerto del día Nadie sale vivo de acá Recuerdo aquella noche te miré bailar Sin dudar de lo que venga me acerqué a hablar Y vos decís que me gustas Que lo nuestro sabe mal Y que es nuestra condena ¿Acaso es tan raro siempre suspirar? Puede parecer Que me encontraste entre la vencida y la muñeca Mientras el sol no me ve Con su inmordo feliz seré Música 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 Gracias.